Mira esos ansios, todos en familia, en paz, todos juntos, unidos, nadie les hace daño, están en familia, acá entra increíble, pequeñitos, peces, tremendos, acá hay otras especies, acá están, lo que están descansando, acá en el pasto, porque hace calor, a ellas les gusta mucho el calor, cuando tienen mucho frío viajan a la África todos juntos, ahora todos juntos están acá en este lago, es verano, les encanta el calor, es un espectáculo hermoso, esta es la naturaleza real, y a la naturaleza le encantan los animales, el sol, los árboles, las aves, y a la naturaleza, suelos controladores, con un solids. No les gusta estar solos. Son algo temerosos. Ahora se van al agua. A estos otros animalitos se les llama gallos. Todos esperan que les den algo de comida. Maravilloso espectáculo. Acá hay unos patos. Mira su cabeza azul. Una maravilla. Realmente hermoso. Único. Y sus plumas. Para hacer colchones, almohadas. Dormir en un colchón de almohada con plumas es una delicia. Acá hay una. Mira. Es un sueño profundo el que tienes. Nadie se las quita. Se le caen surdas. Y sirven para personas como nosotros que queremos paz. Y dormir profundamente. Todo esto está lleno de plumas. Un oto más. Un oto más. Acá. Adiós.